Tema número 9. Cierre de tesorería, presupuestal y fiscal. Al finalizar cada vigencia fiscal, es necesario establecer el balance financiero de tesorería, presupuestal y fiscal con la finalidad de evaluar los logros alcanzados, las metas cumplidas y los resultados con relación a los objetivos propuestos de las ISTP. En este sentido, es fundamental tener claridad de cómo se efectúan los cálculos de la situación de tesorería, presupuestal y fiscal, al igual que poder identificar las posibles causas de las situaciones de carácter deficitario o superhabitario, así como las posibles soluciones de corto, mediano y largo plazo, al igual que la viabilidad de cumplir las mismas por cada una de las ISTP. ¿Cómo se mide la eficiencia del cierre? Teniendo en cuenta el análisis desarrollado por el doctor Arturo Rodríguez Tovo, la eficiencia se mide por. Cuando al finalizar la respectiva vigencia fiscal, los recursos captados o recaudados efectivamente han sido suficientes para cubrir la cancelación de todos los compromisos adquiridos. Entre menos cuentas por pagar y menos reservas presupuestales se constituyan al finalizar cada vigencia fiscal, mayor es la eficiencia de la gestión administrativa y financiera para la ejecución del presupuesto. La obtención de autorización de vigencias futuras ayuda en la planeación de los recursos a que el presupuesto sea cada vez más de caja y evitar dificultades con las reservas a los cierres de vigencia. ¿Qué dificultades se pueden presentar al cierre? Es posible que al cierre de la vigencia no se cuente con recursos suficientes en la tesorería para amparar las cuentas por pagar, ante lo cual se debe adelantar planes de emergencia y afectar el presupuesto de la vigencia siguiente y suspender apropiaciones. Una situación de déficit fiscal puede llevar a la ISTP a tener que adelantar planes de mejoramiento voluntario o con el acompañamiento de la DRE o MINEDU y así poder obtener recursos y salidas a las deficiencias. Una situación de superávit fiscal se puede deber, entre otras cosas, a un mayor recaudo de los ingresos por encima de lo presupuestado o a una menor ejecución del presupuesto de gastos o las dos cosas.